Música ¿Dónde la compró? ¿Dónde compró el arma? ¿Dónde la compró? Se la compró a mi compadre el carrete ¿Ah, era su compadre el carrete? Era su compadre el carrete ¿Dónde lo conoció el carrete? Aquí en las varas Esa es la pistola de él Y esta pistola tiene que ser mía de vuelta Me la voy a encajar aquí ¿Dónde la traía cuando la agraron? ¿Dónde la traía la pistola? Aquí en la cintura ¿Cómo la traía esa cara? Así ¿Dónde la traía? ¿Dónde la traía la pistola? Claro que sí ¿Sí? Yo la compré ¿Cuánto le costó? Me costó seis mil pesos el carrete Y ahorita me dan diez mil pesos por ella y no la doy ¿No la va a vender entonces? No la vendo Estos son huevos, estos son huevos, siri ¿Cuándo le costó? ¿Cuándo le costó? ¿Cuándo le costó? Gracias por ver el video. 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 Gracias.